Bueno, sean bienvenidos. En esta ocasión traemos una entrevista con Alberto Kuselman y Marisa Rieta, los cuales para mí son unos grandes maestros, considero que son unos grandes maestros y llevan un largo camino de aprendizaje, de enseñanzas y pues en esta ocasión los he invitado aquí al canal para hacer una entrevista y en esta entrevista pues vamos a hablar un poco de su trabajo, de lo que han hecho y pues bueno, sin más ni menos, les presento a Alberto y a Marisa y sean bienvenidos al canal. Bueno, muchas gracias. Muy felices de estar aquí, en este lugar tan hermoso, rodeado por gente tan luminosa. Y bueno, hemos venido nosotros a compartir esta investigación, que ya lleva 34 años de la terapia del canto, que simplemente, como su nombre lo indica, es la utilización del canto para poder armonizarnos, para poder estar bien. Nosotros descubrimos en el canto una herramienta muy poderosa para poder sentirnos mejor, para poder armonizarnos. Nosotros decimos siempre que la terapia del canto, para definirla, es la higiene mental, que es lo que nosotros tenemos que hacer, porque muchas veces el sufrimiento que tenemos se debe al tipo de pensamiento que tenemos. Muchas veces tenemos pensamientos que nos desarmonizan y el canto nos lleva a poder recuperar la armonía que tantas veces perdemos a través de tantos pensamientos repetidos, de estar todo el tiempo con la máquina de pensar, pensando en los miedos, en las dudas, en los conflictos que tenemos con otras personas. Por eso consideramos que es tan importante poder hacer cotidianamente una higiene mental, es decir, darnos cuenta que dentro de nosotros tenemos un arma muy poderosa, que es un instrumento de música, de cuerdas y de viento, que es la voz humana, y que en la medida en que nosotros cantemos vamos a lograr tener una energía puesta en el presente, que es el intento que nosotros hacemos, limpiar la mente para poder estar plenamente en cada instante en el presente. Porque nosotros vimos en esta investigación que nosotros sufrimos de estar pensando en el futuro, pensamos que en el futuro nos va a ir mal, o quizá pensamos en el pasado, algo que nos pasó antes y volvemos a acordarnos, y en ese mismo momento, si bien no nos está pasando, volvemos a generar sufrimiento y volvemos a generar desarmonía. Así que bueno, esa es la invitación, es algo tan simple, por eso decimos, la terapia del canto es un remedio casero, es casero porque no hay que salir de la casa, no sale ni de la casa ni de esta casa donde nosotros vivimos, que nuestro cuerpo templo, decimos nosotros, porque ahí tenemos esa posibilidad. Por eso invitamos a toda la gente, y siempre a la gente que se acerca a nosotros, lo único que hacemos nosotros es cantar e invitar a los demás que canten. Esa es la misión, la tarea que nosotros nos propusimos. Gracias. Y bueno, es que hay mucho tema de que hablar al respecto, también lo que han vivido, las experiencias que han tenido a lo largo de su vida. Mira, por ejemplo, no sé si nos pueden platicar cómo surgió esta idea, por ejemplo, lo que me han contado de unificar la psicología o el estudio de la mente, junto con la música, también si nos pueden contar un poquito cuando conocen a Chamalú, cómo se dio, bueno, un poquito de todo eso. Mira, en mi caso, una paciente en un determinado momento me trajo un libro, estoy hablando del año 1978, me trae un libro una paciente y me dice, ¿por qué no lo lee? A ver qué le parece. Yo leo el libro, Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, y en ese momento yo siempre cuento que no me interesó para nada. Y siempre digo, era tan simple que no lo entendía, porque nosotros los psicólogos somos medios intelectualoides. Y entonces, al año siguiente, cuando cumpleaños, dos personas en el mismo cumpleaños me regalan una realidad aparte, también de Carlos Castaneda, y bueno, ya a partir de ese momento, esos libros comenzaron a tener poder sobre mí, porque realmente tenía unos mensajes que para mí eran muy llamativos en ese momento, y el más importante, que es lo que funda la terapia al canto, podríamos decir, es cuando Don Juan, el Nahual, dice que una obra monumental en la vida de una persona es aprender a detener el diálogo interior de la mente, es decir, aprender a dejar de pensar. Cuando yo leí eso, dije, ¿cómo voy a hacer yo si me la paso pensando todo el día, todo el tiempo? Y me daba cuenta que cuando cantaba, porque ya desde adolescente empecé a cantar, no pensaba. Entonces, en un determinado momento, empecé a musicalizar las enseñanzas de Don Juan, para poder compartirlas con mis pacientes en los grupos terapéuticos. Entonces, por ejemplo, la canción Don Juan Nahual, que dice, la duda y el lamento no es el modo de un guerrero, es un recordatorio para cuando nosotros nos la pasamos dudando, y nos cuesta tomar decisiones, nosotros lo que hacemos es recordar la canción. Lo mismo cuando pasamos la vida lamentándonos, el lamento es la manifestación de la depresión. Y bueno, Don Juan decía que el ser humano común se la pasa lamentando, en cambio el guerrero toma cada dificultad como un desafío. Así que bueno, de a poquito aparecieron esas enseñanzas, después aparecieron las enseñanzas de la India, a través del maestro Saibaba, que decía que el canto es el agua y el jabón de la mente, y que era tan importante recordar los nombres de Dios para poder despertar. También supimos a través de la medicina ayurvédica que los hindúes tienen para cada enfermedad un mantra, una canción. Entonces bueno, de a poquito fuimos incorporando, agrandando nuestro repertorio, hasta que en un momento dado, bueno, también conocimos a Chamalú. Yo primero lo conocí a través de un libro, y como a mí me gusta musicalizar, había un poema ahí que decía Oración Quechua, que es la canción Gracias Pachamama. Y ahí bueno, musicalicé ese tema, después lo conocí a Chamalú, me invitó a ir a la comunidad Janaspacha, allá a Bolivia, un encuentro de ancianos sabios, decían ellos, año 94, que realmente fue muy revelador, porque tuve la oportunidad de estar en el lago Titicaca, conocerme a Chupichu, meterme con toda la cultura de los pueblos andinos, que realmente es maravilloso, y ellos siempre han tenido el canto en la curación. Lo mismo que los mapuches, los mapuches que viven en el sur de Argentina y en Chile, las machis mapuches siempre tienen el canto cuando alguien está enfermo. Cantan para elevar el espíritu, ¿no es cierto? Y bueno, y así poquito a poco fuimos recorriendo, en un momento dado, en el año 89, me subí al Cerro Ritorgo, que es ahí donde nosotros vivimos, en Capilla del Monte, y le pedí a Dios y al maestro que me ayude a difundir la terapia del canto por todo el mundo, dije yo, un poquito omnipotente. Y ahí no nos conocía nadie, ni mi mamá me conocía. Y sin meningargo nosotros pensábamos, y bueno, todavía no llegamos a todo el mundo, pero gracias a Dios, estamos Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, ahora México y Colombia, estuvimos en España, en Francia, en Alemania, en la India, bueno, y simplemente siempre con el mismo resultado, ¿no es cierto? Que es incrementar la armonía. Nosotros cantamos para incrementar la armonía, e invitamos a la gente que cante para lo mismo. Porque como dicen los chinos, la mejor manera de combatir el mal es hacer un fuerte progreso en el sentido del bien. Es decir, nosotros no nos peleamos contra nuestros miedos, ni nos sentimos culpables por todos los errores que tenemos, sino que incrementamos el coraje, incrementamos la capacidad de perdonarnos cuando nos equivocamos. Y bueno, y ahí hemos obtenido muy buenos resultados, tanto en nuestra vida, como en los miles y miles de personas que han pasado por el templo de la música, y por todos los lugares donde estuvimos nosotros. ¿Podríamos decir que la terapia de canto, entre otras cosas, podría funcionar como una especie de reprogramación, un reprogramador de la mente? Exactamente, eso es lo que es. Porque necesitamos reprogramar, porque tenemos determinados programas que, por ejemplo, no voy a poder, o qué mal que estoy, o soy un desastre, no sirvo para nada, o qué mal que me voy a estar. Eso es toda una programación que nosotros también recibimos en lo que se llama el proceso de domesticación. Y hablando del proceso de domesticación, estamos tan agradecidos a los mexicanos nosotros, porque más allá de Don Juan, después apareció en nuestra vida Don Miguel Ruiz, que eso nos abrió los cuatro acuerdos, la maestría del amor. Aprendimos tantas cosas y seguimos aprendiendo, ¿no es cierto? Así que estamos muy, muy felices de poder estar en tu tierra. ¡Wow! No, nos hemos sido felices nosotros. Oigan, y se me ocurren mil preguntas, pero para también no tendernos así todo el día aquí. Por ejemplo, yo lo he vivido en la experiencia y en personas que me rodean, personas cercanas, pero casos, por ejemplo, que ustedes conozcan, así como de experiencias que les hayan dicho, oye, pues sí, me cambió esto y esto, y ahora sí, la verdad es que con la terapia pasó esto, y así de cosas, así, platíquenos algo. Sí, tenemos, siempre ponemos como ejemplo cuando trabajamos los estados de miedo, una persona que no podía subir a las escaleras mecánicas, cuando iba a los lugares de estos, a los centros comerciales y todo, ella no podía hacer eso, y nos trajo una vez el testimonio de que con una de las canciones, ella no lo creía, y con una de las canciones, ella primero se paraba al borde de la, y la miraba como subía sola, y subía la gente y ella no, y cantaba adentro, ¿no? Y hasta que ella hacía ese como un ensayo, y una vez, cantando, sintió que iba a poder, se subió, cantando, siguió cantando, se bajó, siguió cantando, y a partir de ese día dice que ella no tuvo más ese problema. ¡Guau! Sí, y fue eso, que cantaba, y con la canción de los miedos, que es el canto que limpia los miedos, y después otra persona que no podía dormir cada vez que salían sus hijos, hasta que no regresaban sus hijos a la mañana, ella había pasado toda la noche pensando en el miedo en que les pasara algo. La clásica, ¿no? La clásica, es un clásico, sí. Entonces, cuando nosotros le recomendamos que cantara esa canción, bueno, muchas veces nosotros no nos enteramos qué pasa, pero algunas personas han venido a contarnos, y este es otro testimonio, de que ella nos dijo que después, que empezó a practicar esta canción, pudo dormir relajada, sintiendo que sus hijos estaban protegidos, que si ella estaba tranquila, le estaba enviando esa tranquilidad. Bueno, como la vivencia propia que puede tener una persona, y traer el testimonio que corrobora en realidad el efecto de lo que uno produce internamente, porque no es que nosotros vamos y le damos la solución, sino de que cada uno se convierte en su propio terapeuta a medida que va cantando, porque aparece ese armonizador interno que todos tenemos, ¿por qué? Porque deja de dominarnos la mente. Cuando la mente deja de ser la que comanda nuestra vida, entonces, ¿quién toma la rienda de nuestra vida? Es nuestro corazón, nuestra sabiduría. Por eso nosotros decimos que cantar nos coloca en el lugar de poder. ¿De poder qué? De poder realizar la vida que realmente nosotros queremos, sin la interferencia de la mente, cuando es un pensamiento que nos hace mal, ¿verdad? Claro. Porque la mente también es un prodigio del ser humano. Claro. Es como una herramienta, ¿no? Es como una súper herramienta y hay que saber cómo usarla, ¿no? Porque puede ser usada a favor o a nuestra contra, ¿no? Entonces, es como aprender también a reeducarnos, podríamos decirlo, ¿no? Tal cual. Vos sabés que me hace acordar cuando estaba contando, Marisa, hay otra canción que es muy importante, porque una de las cosas peores que nos pasan a los seres humanos son los conflictos que tenemos con otras personas. Claro. En general, siempre estamos peleándonos con alguien, o siempre hay alguien que nos vuelve locos. Ah, sí. Por eso nosotros tenemos la canción esa de la paz, cantamos la paz, que siempre decimos a las personas, cuando vos te tengas que conectar nuevamente con esa persona y te des cuenta que estás viviendo adentro de un campo de batalla, tené esta canción como una herramienta, porque desgastamos gran parte de nuestra energía en conflictos con otras personas. Tenemos un conflicto con alguien y nos la pasamos pensando en lo que me dijo, en lo que no me dijo y en lo que le voy a decir. Y vivir adentro de un campo de batalla es una desgracia, porque nosotros vinimos a ser felices llevando adelante nuestro camino con corazón. Pero a veces nos distraemos y creemos que vamos a ser felices cuando la otra persona cambie. Y si no cambia, infeliz para toda la vida. Por eso tenemos que aprender a centrarnos en nosotros mismos, a dejar de sacar ese peleador que tenemos o peleadora y transformarnos en un guerrero. Una guerrera, ¿qué significa? El guerrero, como sabe que la muerte lo anda buscando, no pierde el tiempo en querer ganarle la discusión a alguien. Sin embargo, nosotros nos la pasamos cantidad de veces diciéndole, viste que yo tenía razón, yo te gané la discusión. Y eso no sirve para nada. Por eso nosotros siempre recomendamos, porque nosotros gracias a Dios lo podemos hacer, que cada uno realice su vocación. Porque en el momento que vos estás realizando tu vocación y vos sabés, como lo sabés muy bien que sos músico, en ese momento estás plenamente ahí. Plenamente estás meditando, plenamente estás con la conciencia ahí. Y no estás con lo que me dijeron, con qué miedo que tengo y mira lo que me pasa. Estás ahí presente y la meditación es eso. Totalmente de acuerdo, totalmente. Es que algo que me encanta de ustedes dos es que, por ejemplo, en mi caso, que desde muy pequeño he estado en estos temas, lo hacen ver como si fuera algo, bueno, es algo muy simple, pero las implicaciones de la terapia de canto son impresionantes. Entonces, por ejemplo, lo que comentaban la otra vez de parar el diálogo interno. Pero eso también no nada más tiene que ver con Don Juan, sino que tiene que ver con todos los sistemas prácticamente. El sunyata, por ejemplo, en el budismo. Entonces, y también me imagino que en la terapia de canto, bueno, hay temas que todavía llegan mucho más profundo, porque también tiene que ver con el observador, la manera en que aprendemos a auto-observarnos. Que también siento que era algo que Castaneda, los que escribieron los libros, también tiene que ver mucho con Burgett, en el cuarto camino, lo que explicaba. Y también tiene que ver mucho precisamente con, bueno, varias técnicas. Pero, por ejemplo, al respecto de eso, ¿qué nos pueden decir? Cuando uno empieza a cantar, como decías, Marisa, es el corazón, digamos. Pero en realidad podríamos decir que quien está cantando o el foco de atención es el observador. Y lo que aprendemos es a salir de ese, de qué es, de nuestra historia personal, digamos. ¿Qué me podrían explicar así al respecto de eso? Cada uno de nosotros tiene una personalidad. Eso es lo que nos enseñan los psicólogos en la facultad. Tenemos la personalidad que es la manera de ser. Dentro de esa manera de ser están los miedos, las dudas. Todos los problemas que tenemos están en la personalidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a salir y que aparezca lo que se llama el testigo o la conciencia, ¿no es cierto? El testigo eterno. Porque en el momento que vos te das cuenta del pensador, ¿no? Porque dicen que está el pensador y la conciencia. Claro. En la medida que somos conscientes del pensador y Disser Hartol, que es un gran pensador en este momento, para nosotros lo vemos y no podemos, en YouTube nos ponemos y te da una clave tan grande de la importancia que tiene el estado de presencia que justamente nos permite ponernos en el testigo. Y nos ponemos el testigo como y también, claro, a través del budismo también lo vemos, a través de la respiración. Claro. Porque, ¿qué hizo Buda? Buda, aquel joven Siddhartha que el padre no lo dejaba salir del palacio y un día se fue y vio lo que era el sufrimiento humano, las enfermedades, empezó a buscar maestros por todos lados y no encontró a nadie. Y un día se sentó bajo el árbol y ¿qué hizo? No hizo nada. Y ese no hacer nada, se iluminó. Se iluminó justamente porque se despertó. Se despertó de la ilusión. Simplemente observando la respiración. Por eso nosotros damos la fórmula. Cuando estamos dormidos, respiramos, la salida de emergencia y después viene la canción. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces digamos que... ¿Cuántos discos tienen? A ver, pues nos platiquen. En este momento 23. 23, nada más. Sí. Imagíname, increíble. ¿Y dónde las personas pueden adquirirlos? ¿Qué página pueden saber más de ustedes, la información? Sí, nosotros tenemos una página en Facebook que es Terapia del Canto y bueno, ahí subimos todas las publicaciones. Los que quieran recibir la forma de poder recibir nuestros CDs, nos pueden consultar por vía mensaje. También en mail, para los que siguen manejándose con mail, tenemos los mails nuestros personales albertocusselman.com.ar y eso sería como al estar nosotros viviendo en Argentina, cómo poder conectarnos con personas que de acá nos quieran conectar y hacer un trabajo con el canto o ir inclusive a nuestro lugar. Nosotros vivimos en Córdoba, Capilla del Monte, que todos nos dicen acá que es como una ciudad que tienen ustedes acá que se llama Tepoztlán. Y todos nos dicen que cuando vayamos ahí, que vamos a ir ahora, que es más o menos muy parecido. Y bueno, ahí nosotros tenemos el Templo de la Música donde también enseñamos los que quieran hacer lo que nosotros hacemos y ser terapeutas del canto que simplemente es hacer cantar a otros. Claro. Donde uno cuando aprende eso, en realidad primero lo aprende en uno mismo, ¿no? Y cómo poder estar en el estado de presencia, cómo poder ser el guardián de la mente y descubrir, ¡ay, otra vez estoy! Ahí está empezando, viene el pensamiento ese ahí, pica, ¿no? Y me descubro ahí pensando de nuevo. Con todo, en los seminarios intensivos, lo que enseñamos también son todas las técnicas, todas las estrategias para que quien lo aprende se vaya con herramientas prácticas para poder aplicarlo a su vida. Es, ¿no? Increíble. Y toda la gente que nos esté escuchando, la verdad es altamente recomendado, es la terapia Canto, si pueden visitarlos y también pues en el mismo Facebook pues pueden ver cuando vengan a México o cuando, de todas las personas que nos escuchan porque también hay personas de Colombia, hay personas de Argentina, entonces hay muchas personas que escuchan este canal y entonces pues que sepan dónde están y que pues puedan asistir, les pregunten, ¿no? Y nosotros allá en Capilla del Monte vemos este canal. Y escuchamos muchas canciones y muchas de tus visualizaciones nos han ayudado mucho. Yo creo que ustedes hacen lo mismo que nosotros, de alguna manera. Cuando nosotros estuvimos en la ceremonia de cacao y toda la gente cantaba, esa invitación a cantar, porque eso yo creo que es lo que estamos necesitando en esta época en la que todos nos estamos odiando y peleando. De repente, como vimos en la reunión de cacao, ver a tanta gente cantando, unida, lo que pasa es que cuando nosotros cantamos sacamos lo mejor de nosotros, que es la armonía. Podríamos estar discutiendo porque yo... Y en el momento de canto nos unimos y se eleva el espíritu. Totalmente, totalmente. Y ahora a ver, platíquenme. Todas las canciones son increíbles, a mí me encantan, ¿no? No es por hacer... Aquí en México decía hacerles la barba, ¿no? No es por eso, la verdad son muy bonitas. ¿Qué canciones son las que más les gustan a ustedes, a ustedes principalmente, que digan es que esta me encanta de sus canciones y ¿cuáles son las que consideran que han tenido más éxito o que se han esparcido más así alrededor del planeta? Mira, la primera canción que más difusión tuvo se llama El Intisol, El hijo del Intisol, especialmente en Uruguay. En Uruguay, que me dices Uruguaya, es una canción famosa, está en la antología del folclore uruguayo, yo no lo voy a creer. Porque ahí la grabó un cantante de allá, en su cara, y es tan famosa, realmente, en Argentina no la conocen tanto, pero en Uruguay suben en el cross colectivo a cantarla. Claro. Bueno, El Intisol ha trascendido mucho. Bueno, Niño Salvaje nos ha dado unas sorpresas impresionantes. ponemos en el YouTube el buscador y nos encontramos con los niños en la escuela cantándolo. Yolo, allá de Veracruz, también, nos mostró videos de los niños. Hay chamanes que la cantan en, se canta en muchas ceremonias de plantas en temas cales. Ahora se canta también Soy una niña salvaje. Bueno, esas han trascendido mucho. Después hay otra canción que es Mira, solo la luz, que nosotros repusimos la letra, que es música de Bach. La paz, cantamos la paz, que también es un mantra. Son canciones que han trascendido mucho. Y bueno, a mí me gusta ahora mucho cantarme De Claro Libre, Me De Claro Vivo, que es una canción que hicimos junto con Chamalú, que tiene una poesía hermosa. Y bueno, a mí me gustan mucho también las canciones que compone Marisa. Hizo una canción que es maravillosa, que es Yo Soy La Luz, se llama, que es maravillosa. Y bueno, tantas. ¿A vos cuál decimos? Sí, yo lo que quiero traer es la canción que a mí más me ayudó en la terapia y canto, que es La Regla del Águila, que es una propuesta de libertad y de desapego y de seguir el propósito que cada uno de nosotros tenemos. Claro. No, entonces, en muchos momentos esa canción me ayudó muchísimo y es una de las que más me gusta del repertorio. Me gustan otras también, claro, pero esa es como la que más me tocó en distintos aspectos de mi vida y momentos también. y después me gusta mucho una canción que canto en el idioma mapuche porque yo he descubierto hace poco tiempo que tuve una bisabuela mapuche y justamente la terapia del canto está basada en las machis mapuches son las que curan con el canto, con el cultrún, con las medicinas, con las hierbas. Es la medicina ancestral y bueno, esa canción me conecta mucho y me gusta mucho compartirla también porque siento que conecta con las raíces mismo de la tierra y de la fuerza que todos tenemos adentro que es lo mismo. Increíble. Y otra pregunta, bueno, quisieran para esta cápsula entrevista cantar una canción y no sé si lo estoy explotando mucho. No, al contrario, sí es lo que más me gusta hacer. Sí, que canten una para que la gente también los escuche aquí y también pueda buscar más videos que también hay de ustedes en varias partes. Sí, con mucho gusto. Bueno, a ver, vamos a ver qué podemos llegar a cantar. Aquí. A ver. Mira solo la luz, mira solo la luz, y verás solo luz, miras solo la luz, miras solo la luz, y verás solo luz. Solo luz, mira solo tan solo la luz, y verás solo luz. Mira solo la luz, mira solo la luz, y verás solo luz, mira solo la luz, mira solo la luz, y verás solo luz. Solo luz Mira solo, tan solo la luz Y verás solo luz Solo luz Mira solo la luz Mira solo la luz Y verás solo luz Mira solo la luz Mira solo la luz Y verás solo luz Solo luz Mira solo, tan solo la luz Y verás solo luz Solo luz Mira solo la luz Mira solo la luz Y verás solo luz Solo luz Solo luz No luz ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Gracias Muchas gracias a ti Por ejemplo Esta pieza Para mí No es canciones Más allá Esta pieza musical Esta medicina ¿Para qué tipos Por ejemplo ¿Para qué tipo de enfermedad Podrían? Bueno esto yo la recomendaría Todo el tiempo Básicamente nosotros la trabajamos Para los estados de depresión Porque cuando estamos deprimidos Solamente vemos la oscuridad Vemos lo que está mal El vaso medio lleno, medio vacío La depresión es Estar todo el tiempo mirándome mal a mí mismo Criticándome, condenándome Viendo mi oscuridad Mis errores, que por supuesto los tengo Pero que también Hay que recordar que también tenemos la luz Y lo importante es poder mirar la luz Aún en las situaciones más difíciles Porque ese es el resultado de cualquier tipo de trabajo espiritual Aprender a ver la luz Muchas veces nosotros Nos la pasamos viéndole la oscuridad A los otros A los errores, que los tienen por supuesto Pero en el momento que yo me paso mirándole la oscuridad al otro Me oscuresco a mí Si vos pones ahora, por ejemplo en Argentina Te pones el noticiero un rato Y es una catarata de malas noticias Igual aquí Una peor que la otra Y bueno, el noticiero tiene ese hábito de mirar la oscuridad De mirar todo lo que está mal Bueno, mirar la luz es mirar lo bueno Es mirar lo bueno en mí Agradecer estoy vivo Tengo mi familia, tengo mis amigos Y si, bueno, si puedo llevar adelante el camino con corazón ¿Qué más se puede pedir? Por eso esto es mirar la luz Es el antídoto para la depresión Y también la trabajamos en enfermedades corporales Hemos trabajado mucho tiempo con personas Que tienen enfermedades en el cuerpo Donde hacemos visualizaciones Como tantas de las que vos haces Que es mirar la luz En nuestro propio interior Imaginarnos la luz Y en cada zona del cuerpo Verla llena de luz Y cantar la canción Mirar la luz Mirar sobre la luz Es lo que les digo Se ve simple Pero tiene implicaciones extraordinarias Wow Bueno, y para terminar Para cerrar con broche de oro Algún consejo Enseñanza Mensaje Que le quisieran decir A las personas que nos están escuchando Algo que Pues que les ayude A lo que a ustedes les nazca Que quieran decirle a la gente Que los está escuchando Bueno, yo por mi parte Diría que hay que elegir muy bien todo Que tenemos que ser muy cuidadosos Con las elecciones Tenemos que elegir muy bien Lo que vamos a comer Porque es importante Tenemos que elegir muy bien Lo que vamos a ver O no ver Por los medios de difusión Y tenemos que elegir muy bien A las personas Con las que vamos a estar Poder elegir Personas que Generen Y que incrementen Nuestra armonía Porque a veces elegimos mal Muchas veces dependemos Efectivamente de los otros Elegir las mejores compañías No es para discriminar a nadie Sino para estar con gente Que saque lo mejor de nosotros Que nos ayude a crecer Que nos ayude a estar bien Gente que Digamos que Que no nos critique Que no nos trate mal Y también Como decía Miguel Ruiz Dejar de juzgar Él dice que los guerreros Se transforman en maestros Cuando dejamos de juzgar Y todo nos invita Todo el tiempo a juzgar Porque hay montones de cosas Para juzgar Pero nosotros no sirve Para nada Yo lo único que tengo que ver Es lo que yo tengo que transformar Y lo que yo tengo que Que mejorar Como se transforma Y para mí Creo que es Empezar a agradecer Lo que sí tenemos Porque muchas veces Estamos enfocados En lo malo que nos pasa En lo que nos hicieron En lo que nos pasó en la vida En lo que no tenemos En lo negativo Entonces Empezar a observar Que lo primero que tenemos Es la posibilidad De estar vivos Mal o bien Transitando un periodo de prueba Pero estamos acá Y todos los seres queridos Que nos rodean Que es nuestro mayor tesoro Y también Todas nuestras virtudes Todas nuestras dones Que no es que solamente Nos equivocamos Y tenemos errores Y nos recriminamos Y nos culpamos Sino que comenzar A amarnos como somos Agradecer a nosotros mismos Que estamos aquí Y poder recontratar la vida Ante cada prueba Cada prueba Es una oportunidad Para fortalecernos Para avanzar Para amarnos Cada vez más Y para elegir Lo que necesitamos Que nos haga bien Encontrar el camino Que nos nutre Y eso que siempre Quisimos hacer No postragamos más Porque Juan Justamente cuando La vida cobra sentido Es cuando hacemos Lo que nos gusta Lo que nos enciende El motor de la vida Lo que le da sentido A la vida Sea lo que sea Pintar Escribir Danzar Cocinar Hacer la huerta Ayudar a otros Todo eso Tiene que ocupar El primer lugar Porque cuando nosotros Estamos nutriéndonos A nosotros mismos No es una situación egoísta Sino que es Estado de bienestar Lo vamos a contagiar Sin que tengamos Que decir Ni hacer nada Porque nuestra presencia Va a emanar Ese estado En cualquier momento Y situación que estemos Y va a permitir Que le demos La verdadera dimensión A cada prueba Porque si no El miedo se agranda La duda se agranda El conflicto se agranda Porque tenemos enfocado La mente Y la atención ahí Y la vida No es solamente eso Entonces empezar agradeciendo Gracias No, gracias a ti Hombre, si todos Comprendiéramos eso Y yo creo que el cambio Viene por ahí Que no es tanto Cambiar La política Y bla 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 Sino Cambiar al sistema Sino que realmente Es cambiar a uno mismo Cambiarse a uno mismo Como Con esto que acaban de decir Y precisamente Cambiando el individuo Pues cambia el colectivo Entonces También el mensaje Es ese Que aprendamos a cambiar Pero nada más Nosotros mismos Y sin esperar Que los demás Lo hagamos Porque también Y aparte Hay una cosa Que es muy importante Que nosotros también Aprendimos mucho De Chamalu Él dice que La infelicidad Es el peor De los pecados Y nosotros Nos dimos cuenta Que La mayor tarea Que tenemos que hacer Cada uno de nosotros Individualmente Para lograr ese cambio En el mundo Es ser felices Es decir Poder estar bien Porque Eso no es egoísmo Ni narcisismo Sino Si yo estoy bien Le voy a hacer bien A todo mi alrededor Y si estoy mal También los voy a desarmonizar Por eso Todo lo que ellos Podamos hacer Para incrementar La armonía Es lo mejor Lo mismo como dice Un amigo Un maestro De Paraguay Él dice Vos te podés comprar Una ropa Te podés comprar Una camisa Que en algún momento Se va a gastar Pero si vos Invertís En un libro O en algo Que te dé crecimiento Eso no te lo saca nadie O haces un viaje Y aprendiste cosas O estuviste con personas Que te enseñaron algo Esa es la mejor inversión Que uno puede hacer Invertir En nuestro crecimiento Interior Porque eso es eterno Y aparte Lo podemos llegar a transmitir A nuestra familia A los hijos A los amigos ¿No es cierto? Todo lo que tienda A poder estar bien Pues muchísimas Muchísimas gracias Por estos mensajes Por su voz Y pues bueno Yo sé que no va a ser La última vez Así que yo creo que Van a seguir viniendo Y las veces que vengan Pues nosotros Tanto Yanina Como yo Encantados De hacer Que acabo con ustedes Estamos muy agradecidos A ustedes Sí, muy agradecidos A nuestro querido hermano Gerardo Y porque Nos hemos sentido Muy amorosamente recibidos Y esperemos Que estén por Capilla del Monte Para poder retribuir Todo el amor Que estamos recibiendo De ustedes Muchísimas gracias Muy agradecidos Gracias a ustedes Por todo Gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes